¿Qué es el sistema que se entregó a México? Quiero ser claro, cuando mi generación llegó al poder, el sistema político mexicano ya era pasado. Desde ese entonces, era necesario dar un paso adelante, enfrentarlo y desterrarlo. Desafortunadamente, muchos de mis contemporáneos decidieron doblar las manos, mirar hacia otro lado, porque ese pasado les permitió vivir en los privilegios y excesos que solo son posibles desde el abuso del poder y la impunidad. Ese sistema que mi generación no se atrevió a enfrentar, sobrevivió, cambió de piel, de nombre y de nombres, pero siguió siendo el mismo y haciendo lo mismo. La consecuencia del terrible error de mi generación es que hoy padecemos a políticos que llegan al poder no para transformar, sino para ver qué se llevan. Políticos con delirios de grandeza que creen que su trabajo es dar declaraciones en lugar de dar resultados y rendir cuentas. Poderes fácticos y actores políticos, alineándose de acuerdo a sus propios intereses y sin el mínimo sentido de responsabilidad histórica. Resulta deshonrosamente cierto que sin importar emblemas, colores o épocas, en casi todos los políticos mexicanos habita un pequeño priista. Una y otra vez las y los mexicanos han votado por un cambio y una y otra vez los gobiernos de ayer y los de hoy apenas llegan al poder se aferran al pasado. Ese pasado en el que se sienten más cómodos y más libres para ejercer el autoritarismo, los excesos, la corrupción, la impunidad. El gobierno de Vicente Fox se aferró al pasado. El gobierno de Felipe Calderón se aferró al pasado. El gobierno de Peña Nieto se aferró al pasado. El gobierno de Andrés Manuel está abrazado al pasado. Los cimientos del actual gobierno de la República son los que se construyeron en el priismo más arcaico. No se puede hablar de transformación si se mantienen las ideas, las prácticas y las soluciones del pasado. No se puede construir futuro si deciden los mismos de siempre, si gobiernan los mismos de siempre y si se mantienen las mismas políticas, las mismas prácticas y las mismas estrategias. No se puede construir futuro a punta de declaraciones. Estoy convencido que ser juarista, demócrata o republicano es más que una declaración. Se tiene que demostrar. Tristemente, este gobierno, al igual que los anteriores, lo único que han demostrado es un inmenso amor y apego por el pasado. Sé que la gran batalla de México es contra el pasado. Por eso el PRI se salió de mí y por la misma razón dejé de acompañar a Andrés Manuel. ¿De qué sirve ganar si se van a repetir los errores del pasado? Mi generación le falló a México. Movimiento Ciudadano no lo hará. Si queremos un cambio profundo, entonces tenemos que comenzar a pensar, caminar y actuar distinto. Si queremos avanzar hacia el futuro, tenemos que dejar atrás el pasado y pensar una nueva idea de país. ¿El futuro de México será feminista, incluyente y ambientalista o no será? ¿El futuro de México será federalista, republicano, plural o no será? ¿El futuro de México será con todas y todos, cuidando que nadie se quede atrás o no será? Queremos un futuro de esperanza, de alegría y de confianza. El futuro de México nos compromete a dar respuesta a quienes ya se atrevieron a cambiar. Un México que tenga como principios la defensa de las libertades en un Estado laico, de justicia social, de derechos, de equidad y una mejor distribución de la riqueza. Un México más justo con todos los seres sintientes, incluidos también los animales. ¿El futuro de México será con respeto y pluralidad o seguirá condenado al pasado? Basta ya de polarizar al país. Tenemos que vivir, respetar y valorar nuestras diferencias. México no es de uno, ni es el país de unos. México es plural y diverso. El futuro es para todas las personas, es de iguales, es de diálogo, es de acuerdos, es de respeto. ¿El futuro de México será en paz o seguirá condenado al pasado? La guerra no hace la paz. Necesitamos terminar con una guerra que solo nos ha dejado dolor y que es una condena de muerte para nuestro futuro. Perdamos la costumbre de vivir entre la violencia, el miedo, la inseguridad. No es normal vivir así. Construyamos la paz como nuestra consigna de futuro. El futuro de México tiene que devolver el poder a las personas o seguirá condenado al pasado. Hablar de futuro es creer en la participación de las nuevas generaciones. Es diseñar, sobre todo, nuevas formas de entender y hacer la política. El futuro que imaginamos es uno donde sean las personas las que decidan, en el que el poder se distribuya, un futuro sin autoritarismo, sin caudillismos. Un futuro donde las y los ciudadanos tomen el poder en sus manos y lo llenen con sus ideas, causas, anhelos y quehaceres. El futuro que queremos es guiado por una búsqueda permanente de la justicia social. El futuro de México será posible con un modelo económico que tenga equidad, redistribución y combata las desigualdades. Con acceso universal a los derechos, a un ingreso digno y un trabajo decente. Un futuro que no se canse nunca de encontrar soluciones para que todas y todos podamos vivir mejor. El futuro de México será ambientalista o seguirá condenado al pasado. La tierra, nuestros recursos naturales, la biodiversidad merecen un mejor trato. No más destrucción, contaminación o extracción. No más pasado. Defender la naturaleza es una de las mayores apuestas por nuestro presente y futuro. Porque como dicen las y los jóvenes, no hay planeta B. No queremos medio ambiente, queremos un ambiente completo. El futuro de México será para todas y todos o no será. En el futuro que imaginamos para México no caben el machismo ni la desigualdad. No caben la violencia ni la discriminación. El futuro nos invita a poner nuestras diferencias en la mesa para construir con ellas un país más justo e incluyente. La historia se escribe para aprender de ella, no para repetirla. La alternativa de futuro a la que nos convoca Movimiento Ciudadano no ve al pasado. Es plural y diversa. Honra nuestra identidad. Dignifica el trabajo. Es con las mujeres. Es con las nuevas generaciones. Es de respeto al medio ambiente. Es con justicia y paz. Es con alegría. Es pensando en el otro. Por eso, nuestra convicción es que Movimiento Ciudadano es la alternativa que tiene México para avanzar hacia su futuro. Por eso, nuestra convicción es que la democracia es la alternativa que tiene México para avanzar hacia su futuro. Por iniciar hoy esta construcción colectiva. Hace tres años estábamos en un lugar similar a este, en un momento parecido de la vida pública de México. Se nos decía que solo había un objetivo válido. Que todo se debería de tratar de sacar a como diera lugar al PRI del poder. Y que había una sola solución posible. Que era unir a todos los partidos para derrotarlo electoralmente. Entonces, como hoy, yo pensé que esa no era la solución para México. Muchos lo pensaron. Por eso me da gusto saludar aquí hoy a Leóncio Morán, de Colima. A Samuel García, de Nuevo León. Y a Dolores del Río, de Sonora. Que acompañaron esa reflexión. Y que demostraron que lo más importante que teníamos en Movimiento Ciudadano era nuestra identidad. Y además, la sociedad reconoció esa convicción y esa decisión. Los resultados de quienes sostuvieron esa decisión hablan por sí mismos. Por eso, me da mucho gusto estar aquí, teniendo nuevamente este diálogo y esta discusión. Porque la disyuntiva, la falsa disyuntiva de entonces, no se ha esfumado. Por el contrario, ha estado aquí en los últimos 20 años. No es una novedad. Hace 20 años, cuando don Gilberto Rincón Gallardo enarboló una opción liberal y socialdemócrata a favor de los derechos de las personas, se le decía que había objetivos más grandes, que pospusiera las causas. Después vino Patricia Mercado, en el 2006, y se le decía lo mismo. Que lo más importante era la disputa por el poder. Que ya habría momento para discutir las causas. Que había un objetivo supuestamente superior. Hemos perdido 20 años posponiendo esa lucha por las causas. Y la realidad que hoy tenemos en México es la que Viridiana Ríos describe efectivamente como la de dos partidos en México. El Partido Conservador y el Partido Conservador. Hoy estamos aquí para discutir otra vía, otra alternativa, otro camino. El nuevo trato es esa convocatoria a mujeres y hombres libres, a quienes les dicen que sus causas se deben de postergar nuevamente. A quienes les han dicho una y otra vez que sus sueños no caben en nuestras urnas. A las millones de personas que han seguido luchando con todo y con todas sus fuerzas por las causas que les dan identidad. Por el medio ambiente, por la igualdad, por la justicia para las víctimas, por los desaparecidos. El nuevo trato es la convicción de que no podemos seguir posponiendo el futuro. No vamos a seguir esperando, como se nos decía antes, que nos haga justicia la revolución. Vamos a construir justicia desde la evolución. La evolución mexicana. La historia de México ha estado marcada por momentos límites. Momentos en los que las cosas estaban tan mal que no podían estar peor. Y que era necesario un cambio radical para dejar atrás un pasado que amenazaba al futuro. Fue en esos momentos en los que hombres y mujeres valientes se unieron y lucharon para transformar su realidad. Sus historias las llevamos en la sangre, nos dan identidad y nos recuerdan que siempre vale la pena luchar. Hace más de 200 años, la lucha fue para romper las cadenas de la esclavitud. 100 años después, fue por nuestra tierra y libertad. Hace casi 52 años fue para enfrentar un régimen autoritario y represor. Hace 32 años, desde el corazón de México, la lucha de la gente fue para hacer valer la democracia. Hoy, hoy estamos frente a otro de esos momentos. Estamos ante una crisis que nos exige evolucionar para defendernos del pasado que encarnan quienes ya gobernaron y quienes hoy gobiernan. Que nos exige evolucionar para construir una alternativa de futuro. Hoy, hoy México nos necesita unidas en un nuevo trato para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Sí, aunque han pasado más de 100 años, la lucha sigue siendo por nuestra tierra y nuestra libertad. México necesita un nuevo trato por el futuro de nuestra tierra. Porque destruir el medio ambiente pensando que se construye progreso representa un fracaso para la humanidad entera. Necesitamos un nuevo trato verde, porque si se sigue sobreexplotando y destruyendo nuestra tierra, muy pronto llegaremos a un punto en el que no habrá ni planes, ni cuarentenas, ni vacunas, ni medicamentos, ni cubrebocas que puedan salvarnos. México necesita que hagamos un nuevo trato para garantizar nuestra libertad. Porque mientras la injusticia y la desigualdad del pasado sean la regla del presente, no seremos libres. Porque mientras millones de mexicanas y mexicanos estén en pobreza, pasen hambre y sus derechos más básicos no estén garantizados, en este país no se respirará libertad. Hoy, hoy libertad es que la salud no sea un privilegio. Libertad hoy es que los trabajos sean dignos y bien pagados. Libertad es que puedas vivir en paz y sin miedo. Libertad es que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo y que podamos salir a la calle sin miedo a ser tocadas, violadas o asesinadas. Libertad es que las juventudes puedan estudiar y prepararse para ese futuro. Libertad es poder amar a quien quieras. Es vivir la identidad que tú elijas sin ser condenado o discriminado. Hoy, hoy libertad es que tengamos la posibilidad de ser felices y de contribuir a la felicidad de las demás personas. Hoy, hoy México necesita un nuevo trato para hacer posible la evolución mexicana. Una evolución inspirada en las luchas que le dieron forma y sentido a nuestro país. Una evolución que honra a quienes atrevieron a pensar distinto cuando eso parecía imposible. Una evolución para sacudirnos del pasado y construir el México del futuro. La evolución mexicana es nuestro llamado. Nuestro plan para hacer un nuevo trato con y por las mujeres. Un nuevo trato por la paz, por la salud, por la justicia social y la justicia ambiental. La evolución mexicana se hace en plural y se pronuncia en colectivo. Porque ella solo será posible a través de la unidad y la cooperación. Porque solo así seremos más fuertes. Porque solo así México será más fuerte. Llegó el momento de abrazar la esperanza. Hagamos un nuevo trato. Iniciemos juntas, juntos, la evolución mexicana. En Movimiento Ciudadano nos hemos propuesto construir un nuevo trato con las y los mexicanos. Que reivindique la historia que hemos forjado con orgullo y que nos dé identidad. Pero que al mismo tiempo rompa con las prácticas de ese pasado que tanto daño le ha hecho a México. Asumimos que la evolución mexicana es urgente y necesaria. Y entendemos que esta solo será posible si levantamos la mirada hacia el futuro. Justamente por eso, lo anticipo, la evolución mexicana es incompatible con lo que representa la clase política tradicional y los partidos políticos de siempre. La evolución mexicana la vamos a imaginar y a construir con las personas. Solo con ellas existe la posibilidad de pensar un país diferente. Y precisamente porque asumimos ese enorme reto, es que de cara a la elección del 2021, en el plano federal, no podemos realizar alianzas con ningún partido. Con los partidos de siempre. Porque representan ese pasado del que debemos tomar distancia. Movimiento Ciudadano entiende el momento histórico que vivimos. Un momento en el que México no merece ese pasado. México no merece el pasado de los gobiernos que institucionalizaron la corrupción y saquearon al país. Pero tampoco el pasado de un gobierno que hoy se ha dedicado a construir pactos de impunidad y hacer un uso selectivo de la justicia. Proteger a corruptos dentro del gobierno es pasado. México merece futuro. Un nuevo trato para desterrar la corrupción, la impunidad, para que se gobierne con verdad y con justicia. México no merece el pasado de las redes de complicidad que depredaron nuestros recursos naturales. Ni el pasado de un gobierno que hoy le apuesta a frenar la transición energética y la devastación del medio ambiente. Apostar a las refinerías es pasado. México merece futuro. Un trato verde para construir un modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad y el respeto a la naturaleza. México no merece el pasado donde el acceso a la salud se instauró como un privilegio y no como un derecho. Ni el pasado de un gobierno que hoy se ha dedicado a desmantelar lo que había y a mentir en medio de una pandemia que ha cobrado la vida de más de 63 mil personas. Recortar recursos a la salud es pasado. México merece futuro. Que la salud sea un derecho garantizado, ni un botín político o un negocio, ni un rehén de la ineptitud burocrática. México no merece el pasado de una estrategia fallida de seguridad que ha trastornado la vida de una generación entera. Ni el pasado de un gobierno que hoy, en lugar de corregirla, se ha dedicado a profundizar la militarización, ya no solo de la seguridad, sino de la administración pública. Militarizar el país es pasado. México merece futuro. Un nuevo trato para recuperar la paz en todos los rincones del país, para dignificar y restituir a las víctimas de esta guerra, donde se entienda que la guerra no hace la paz. México no merece el pasado de desigualdad y clasismo, ni el pasado de un gobierno que hoy, para perpetuarse en el poder, busca expandir la pobreza mediante el clientelismo y las dádivas. La compra de votos y voluntades es pasado. México merece futuro. Un estado de bienestar que reconozca derechos universales y donde tener un ingreso digno y un trabajo decente sean un derecho y no una ilusión inalcanzable. Donde no existan fronteras artificiales para que todas ejercen sus derechos. México no merece vivir en esta crisis de múltiples caras. En esta encrucijada, las decisiones que tomemos marcarán el rumbo de nuestro país durante generaciones. Porque si dejamos que México siga su curso actual, las consecuencias serán catastróficas. Y porque nadie, en su sano juicio, puede decir en este momento que las cosas van por buen camino. Que quede claro, hoy el único adversario de México es la vuelta al pasado. Construir un nuevo trato significa luchar por un bien superior, el futuro de México. Unos insisten en imponer, para perpetuarse en el poder, un escenario de polarización y de divisiones ficticias entre las personas. A costa de dañar irreparablemente a México, como lo hace el presidente de la república. Eso es pasado. Otros creen que lo más importante para el país en este momento es la simple aspiración partidista de quitar a otro partido la mayoría del Congreso. El quítate tú para ponerme yo. Eso también es pasado. Y frente al pasado pasado, en Movimiento Ciudadano nos resistimos a pensar que en México solo hay de esas dos sopas. Todo lo contrario. Lo que tenemos enfrente es la posibilidad de darle a México una nueva alternativa. Esa alternativa es la evolución mexicana. Una manera de pensar el futuro de México. Y no, no se trata de la declaratoria de una nueva etapa de la historia del país, como algunos intentaron hacerlo con un eslogan de campaña y hoy lo hacen a través de la propaganda del gobierno. Eso también es pasado. No, la historia no se declara ni se decreta. La historia se construye con hechos y con acciones. Construir un nuevo trato implica un enorme esfuerzo. Significa abrir el espacio de una nueva política. Significa asumir que la única alianza es con las personas que imaginan un país diferente. Significa reconocer que México no se puede reconstruir con las ataduras del pasado. Precisamente porque queremos darle causa a la evolución mexicana y a construir un nuevo trato, lo digo una vez más. De cara al proceso electoral federal de 2021, en Movimiento Ciudadano hemos decidido participar haciendo una gran alianza. No con los partidos, con ningún partido, sino con las personas. Con todas las personas que crean, al igual que nosotros, que sí es posible construir un país distinto. Con todas las que tengan la convicción que México merece ver hacia el futuro. Con todas las que quieran imaginar, cooperar y formar parte de un nuevo trato para México. México no está condenado a elegir entrepasados. La evolución mexicana nos evoca y nos permite pensar en un país diferente. Nos abre la puerta para imaginarlo, para concebirlo y sobre todo para hacerlo realidad. Por todo ello, Movimiento Ciudadano seguirá ahí, del lado de las personas, para imaginar y construir un nuevo trato para México. Para impedir que el pasado se apropie de nuestro presente y de nuestro futuro. Muchas gracias.